Muy buena gente, que tal? Soy Jon, estamos aquí en Clash Royale y chicos venimos con nueva información, nueva imagen, nueva ilustración de la actualización de Clash Royale, actualización que se vendrá en junio y ya tenemos por aquí la nueva imagen gente. Antes que nada vamos a ver el segundo trailer, el segundo teaser que es muy relevante, tiene que ver mucho que ver con esta imagen que vamos a ver ahora, así que gente vamos a ver ese pequeño trailer. Ya ven por aquí chicos, al final nos dejaban ver cuatro cartitas, cuatro cartas con una interrogación, decíamos que podían ser cuatro cartas nuevas, cuatro cartas nuevas, yo decía que prácticamente era imposible gente, porque al final pues cuesta ser una, pues imagínense sacar cuatro, pero lo que sí que puede ser son cuatro cartas que vayan a tener nuevas habilidades. Y aquí es donde viene la imagen gente, por cierto antes que nada, tienen por aquí los mejores mazos o el mejor mazo para subir a Liga 10 campeones definitivos, que por cierto estoy más alto, esto ya como mera anécdota, estoy más alto en el top mundial en la cuenta pequeña que en la cuenta grande, creo que nunca me había pasado gente. Bueno, a lo que íbamos, que me salto el rollo. Ya ven, nueva imagen, nueva ilustración que en este caso tenemos la lanzafuegos, chicos, hay cuatro cartas, vale, ya ven, como ven por aquí se ve como una torre, se ve como una torre en el lado derecho y en el lado izquierdo una pequeña almenara o algo así, con unos rayos como está pasando en los trailers que hemos visto, los pequeños teasers y hay cuatro cartas, vale, la de la parte izquierda es una lanzafuegos, bueno, déjenme saber por los comentarios si opinan lo mismo que yo, yo diría que sí, no, lanzafuegos en la parte izquierda, creo que el esqueleto, lo que está por debajo de la lanzafuegos es un Larry, un Larry de uno, por decirlo así, un esqueleto, luego el del centro es un bárbaro, diría yo, y luego el de la derecha es un gigante noble, vale, se le ve la coronita, es como un gigante con la bola, es un Ibai, lógicamente es un Ibai noble, ¿no? Pues eso, al final, hombre, ahí no hay que sumar dos más dos, gente, el trailer son cuatro cartas con una interrogación y aquí tenemos cuatro cartas, vale, por lo tanto, que se puede ya intuir un poco, que tiene pinta que va a ser las habilidades, vale, no sé si tendrá que ver algo que seguramente sí con el elixir oscuro, recuerden que en Clash of Clans al final vino esa aldea nocturna y bueno, por aquí podríamos ir por ese palo, vale, podríamos ir por ese camino también, así que chicos, ya saben, cuatro cartas, cuatro habilidades que podrían llegar a Clash Royale, lo que no sé si va a ser rollo maestría es que van a ir llegando poco a poco, no sé si van a ir, pues eso, que tenga que ver con el elixir oscuro, no sé si va a ser un nuevo modo de juego, que todo indica que sí, pero al final la idea, chicos, no está nada mal, vamos a ver qué habilidades, porque claro, al final, a la lanzafuegos, al noble, al esqueleto y a lo que viene siendo los bárbaros, qué habilidad puedes ponerle, ya iremos viendo, ¿no? qué tal sale esto, si va a ser un nuevo modo independiente a lo que viene siendo el ladder en sí o va a estar incluido ya directamente en todo el juego, habrá que verlo, gente, habrá que verlo, déjenme saber por los comentarios si opinan que son nuevas cartas o sinceramente que son habilidades o el elixir oscuro, pues eso, nuevas habilidades para las cartas más comunes, en este caso serían todas comunes, por cierto, otro dato que la verdad que me estaba fijando, lanzafuegos, gigante noble, bárbaros y esqueletos de uno son todas comunes, ¿vale? Por lo tanto, oye, quizás pues sacan primero para las comunes, luego para las especiales, para las épicas, las legendarias y los campeones que ya tendrían su propia habilidad en este caso, ¿no? Ya iremos viendo, gente, como digo, nueva ilustración, nueva imagen, así que chicos, ya saben, déjenme saber por los comentarios todo lo que se les ocurra, todo lo que opinan, qué opiniones tienen, si son nuevas cartas, si son nuevas habilidades, un nuevo modo de juego, el elixir oscuro, como en Clash of Clans con la aldea nocturna, déjenme saber todo por ahí por los comentarios, que estaré encantado de poder leerles y poder, pues eso, sentir un poco el feedback, ¿no? Mañana, chicos, venimos con el desafío del megamonje, los mejores masos, ¿vale? Lo tenemos por aquí en este caso, mejores mansos que vamos a traer en este caso para el desafío del megamonje, así que no se lo pierdan, que estaremos por aquí por la mañana y tienen por aquí el mejor mazo para Liga 10, para campeones definitivos, para poder llegar hasta ella y entrar en el top mundial. Así que chicos, ya saben, comentenme por ahí qué opinan, a ver qué puede ser, vendremos los siguientes días con muchísimas más novedades, muchísimas más informaciones, ya ven que Supercell está soltando la información a gotitas, a cuenta gotas, pero bueno, poco a poco va llegando y poco a poco nos enteramos más o menos de lo que va a ser la nueva actualización. Así que chicos, comenten por aquí debajo y nada, va a ser un vídeo muy muy cortito, nos vemos mañana en el desafío, así que chicos, ya saben, si les ha gustado el vídeo, dejen un pedazo de like por ahí, suscríbanse que me apoyan un montón y es totalmente gratis y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Un saludo muy muy grande y nos vemos mañana en el siguiente vídeo.